hola chicos y chicas bienvenidos a este primer capítulo de videologs donde les voy a mostrar cómo llevo este estilo de vida entonces pues espero que se animen a seguirme y también que encuentran esto como motivación para ustedes también arrancar hacer ejercicio y pues que vean que es sostenible y se puede hacer entonces pues ahora vamos para el gimnasio hoy tengo que entrenar piernitas entonces que comienza el día siempre comienzo el entrenamiento con un calentamiento dinámico y movilidad enfocado en el grupo muscular a trabajar el día de hoy fue piernas el primer ejercicio entonces fue sentadilla frontal antes de comenzar con el set de trabajo calenté con solo la barra y gradualmente le añadí peso hasta llegar a este peso de trabajo el día de hoy fue hipertrofia así que hice tres sets de 10 repeticiones enfocándome en hacer una sentadilla profunda y también es muy importante que te grabes para ver cualquier error que tengas pasamos al segundo ejercicio que es peso muerto y la misma historia es hipertrofia así que fueron tres sets de 10 repeticiones y el mismo consejo grábate asegúrate de que tu espalda esté recta y en general que la técnica esté bien otro punto importante es aplicar el principio de sobrecarga progresiva cada entrenamiento le subimos un poco a la barra o incrementamos las repeticiones ya terminado los ejercicios compuestos pasamos a los de aislamiento aquí estoy haciendo patada para glúteo y este lo hice en superset con bulgarian split squats te recomiendo que siempre incluyas ejercicios unilaterales para así evitar desbalances musculares después pasé a hacer un trabajo de aducción me gusta hacerlo parado en vez de la máquina y finalmente hice una serie de planchas laterales y plancha convencional y terminé con un estiramiento general bueno ya vuelta en la casa ahora además de entrenamientos personalizados también trabajo ayudándola mi mamá ella tiene una empresa de acrílicos entonces en este momento vamos a cortar estas láminas que se las vendemos a la gente que arregla carros que arreglan los stops de los carros las luces entonces pues vamos a cortar las láminas de estas para la música esto necesita concentración bueno ya acabe de cortar estas láminas el pedido eran dos láminas en cuartos y una lámina cortada en nueve bueno ahora ya termine con eso lo viene a recoger más tarde vamos a cocinar el desayuno entonces pues ya tengo hecho arroz y lenteja y además de eso les voy a mostrar una de las recetas que uso todos los días prácticamente entonces para que también la hagan está súper fácil y comencemos pues bueno esta receta es muy fácil de hacer entonces lo que necesitamos es seis huevos vamos a usar solo las claras dos bananos una manzana avena una pizca de sal y canela entonces echamos todo esto en la licuadora yo tengo ahí la balanza lista porque pues me gusta contar todo especialmente ahorita que estoy subiendo es muy importante asegurarme de que al final del día estoy completando estos macronutrientes la manzana la vamos a cortar listo ahora la avena listo 150 gramos de avena una pizca de sal y canela al gusto me encanta la canela además tiene efecto termogénico pero bueno igual no nos importa porque ahorita estamos es aumentando y vamos a usar seis claras yemas de huevo porque sólo esté comiendo las claras no quiere decir que las yemas sean malas por el contrario las yemas tienen bastantes micronutrientes entonces es bueno incorporarlas pero pues estoy guardando las grasas para más tarde en la noche bueno y además si usara las seis yemas de huevo se me llenaría todo el presupuesto de grasas en solo grasas saturadas que es lo que trae el huevo y también pues quiero incluir grasas polinsaturadas entonces por eso que haces con las cestas pues las voto si tienes animales ellos se las comen los perros he escuchado que se comen las yemas entonces se las puedes dar a tu perro ahora le vamos a poner un poco de agua y listo vamos a licuar en una refractaria para microondas vertimos todo y bueno llegamos al microondas ahí va y lo vamos a cocinar a toda la potencia por 25 minutos eso es todo bueno mientras que eso se está cocinando les voy a hablar un poco de cómo he llevado este proceso de aumento entonces como sabes cuando queremos ganar masa muscular tenemos que estar en un exceso calórico pero entonces tiene que ser un exceso pequeño para asegurarnos de que no estamos ganando mucha grasa en mi caso por ejemplo mis calorías de mantenimiento son alrededor de 3000-3100 entonces al principio de ese proceso de aumento aproximadamente 8 meses comencé con un exceso calórico pequeño de 300 a 400 calorías esto lo lleve por más o menos 4 meses y cuando encontré que me estaba estancando aumente las calorías entonces los últimos 4 meses he estado consumiendo alrededor de 3600-3700 y pues ahora que me faltan más o menos dos meses más 8 semanas para terminar este proceso de aumento voy a ir un poco más agresivo consumiendo alrededor de 3800 a 3900 como te puedes dar cuenta son bastantes calorías entonces estar en este proceso de aumento es muy divertido ya que puedes salir y comer cosas que usualmente no podrías pero al mismo tiempo tienes que llevar un control ya que si te excedes en las calorías vas a ganar más grasa de lo que quieres y si no llevas el control si no sabes que estás en ese exceso de pronto no vas a subir además de la nutrición también tenemos que poner bastante atención a nuestros entrenamientos asegurarnos de que estamos yendo al gimnasio y estamos poniendo peso consistentemente a la barra volvernos fuerte nos asegurará de que estamos ganando masa muscular entonces pues lo que quiero es que me acompañen en estos dos meses que me faltan de aumento para darles tips, recetas y después vamos a entrar en esa fase de cutting vamos a quemar esa grasa muscular entonces pues vamos a documentar esos dos procesos a ver cómo nos va y también ustedes cualquier pregunta que tengan déjenmela ahí que estoy encantado de ayudarles bueno creo que ya va a estar la torta entonces vamos a ver bueno esta es la torta ahí tenemos 900 calorías y además acá tengo lentejas, arroz, vegetales y dos cucharadas de ajonjoli molido entonces comencemos pues misión cumplida bueno fue una comida bastante grande pero pues tenía que ser así ya que ahorita voy para un ensayo y ustedes me van a acompañar y pues no voy a tener la oportunidad de comer sino hasta por la noche entonces por esa la razón entonces nos vamos pues nos vemos Bueno, ya terminamos el ensayo, me acabo de despedir de los muchachos y resulta que mañana tenemos un toque y no tenía ni idea, entonces me tengo que programar para eso. Bueno, ahora voy para donde unos amigos, que una amiga está de cumpleaños, entonces pues vamos a ver cuál es el plan esta noche. Bueno, me encontré con mis amigos y nos fuimos a comer comida al wok. Aquí me mandé mil calorías, incluyendo una cerveza que me tomé. Y después de esto, nos fuimos a un bar de salsa, donde ahí también me tomé dos cervezas más. Y pues ya cuando me vinieron a la casa, me di cuenta que todavía me faltaban macronutrientes, entonces pues los tuve que completar. Entonces, eso es lo que toma. Cuando estás en aumento, haz todo lo posible. Si al final del día te faltan, consúmelos de alguna manera. Bueno chicos y chicas, espero que les haya gustado este vlog. Déjenme sus comentarios de que no les gustó, que les gustó. Ayúdenme con ese like y suscríbete. Y dale a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video, ya que estaré subiendo contenido constante mostrándoles este proceso de aumento. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.